Música Buen día amigos de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán damos seguimiento este día al tema que presentamos en el segmento anterior en el marco de la función esencial de nuestra universidad que es la extensión y la vinculación social en el segmento anterior dimos la noticia que se estará llevando a cabo el primer congreso nacional de extensión universitaria y vinculación social para conocer más sobre esta actividad continuamos con nuestra invitada la directora de extensión la doctora Jenny Aminda Eguigure doctora continuamos con esta información que queremos dar a toda la comunidad universitaria claro con mucho gusto cuéntenos cuándo se va a realizar este congreso y cuáles son los objetivos que tiene bueno el congreso se va a desarrollar el día miércoles 19 de junio en el campus central los actos de inauguración serán en el Paraninfo Ramón Ockelí y el objetivo del congreso nacional de extensión universitaria y vinculación social es generar un espacio para la reflexión, la valoración, el diálogo y la presentación de los avances que a lo largo de casi 30 años se ha tenido en el desarrollo de la función sustantiva de extensión universitaria y vinculación social ¿quienes pueden participar de este evento doctora? este es un evento abierto que está dedicado a la población en general en particular a los estudiantes universitarios y aquellos que desarrollan su trabajo como estudiantes extensionistas, profesores que desarrollan las actividades de extensión y la comunidad académica en general ¿cuáles son las líneas temáticas de este primer congreso de extensión? se desarrollarán actividades relacionadas con el trabajo en extensión universitaria y la formación docente, el reconocimiento académico de la extensión universitaria y vinculación social, la vinculación social y la extensión universitaria como objeto de estudio y el desarrollo de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación comunitaria de la universidad platiquemos sobre los conferencistas, ¿qué podemos esperar? en este primer congreso nacional de extensión universitaria y vinculación social tenemos la oportunidad de tener a don Humberto Tomasino que es representante de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria él es de la Universidad de la República del Uruguay y también tenemos al doctor Maynor Cordón y Cordón que es el coordinador de SUCA para el Consejo de Relación Universidad-Sociedad ¿por qué es importante, doctora Jenny, que los docentes extensionistas y alumnos extensionistas puedan participar de este gran evento? porque nosotros siempre hemos, a nivel de la academia, orientado las acciones hacia docencia e investigación y es el momento de asumir la responsabilidad que como institución tenemos con la sociedad ver hacia dónde va ese trabajo que desarrollamos en la transferencia de conocimientos desde la universidad hacia la sociedad muy bien amigos ya han escuchado ustedes muchas expectativas de este primer congreso por lo tanto están invitados todos a participar doctora agradecemos su tiempo y continuaremos conversando en otros segmentos con otros invitados siempre en el marco de este tema de la extensión y de este primer congreso nacional muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación gracias amigos a ustedes también por acompañarnos les queda la invitación abierta para que ustedes puedan participar de este primer congreso nacional de extensión social y de extensión universitaria y de vinculación social están invitados todos los docentes y los alumnos extensionistas no solo de nuestra universidad sino también de todas las universidades de nuestro país les invitamos que continúen pendientes de este segmento porque estaremos dando más información sobre este tema gracias a todos